No hombre, préndelo, préndelo, préndelo Nacerte en la noche y acá sí son Que todos se sentaron en el sillón Nacerte en la noche y acá sí son Que todos se sentaron en el sillón Que apúrate que yo releque y ya empezó Que mira como llora que es lo que pasó Que mueve la antena al televisor Que mira como llora que es lo que pasó Las telenovelas mamá Las telenovelas papá Las telenovelas no tienen locos ahí de verdad Las telenovelas mamá Las telenovelas papá Las telenovelas no tienen locos ahí de verdad La sete de la noche y acá sí son Que todos se sentaron en el sillón La sete de la noche y acá sí son Que todos se sentaron en el sillón Que apúrate que correle que ya empezó Que mira como llora que es lo que pasó Que mueve la antena al televisor Que mira como llora que es lo que pasó Las telenovelas mamá Las telenovelas papá Las telenovelas no tienen locos ahí de verdad Las telenovelas mamá Las telenovelas papá Las telenovelas no tienen locos ahí de verdad Música Las telenovelas mamá, las telenovelas papá Las telenovelas no tienen locos, ay de verdad Las telenovelas mamá, las telenovelas papá Las telenovelas no tienen locos, ay de verdad Música 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 Música